Yo quiero presentar al panel, a Maren Torque, ella es nutricionista, ella la conoce, la consectora de los platos, Mercedes Menéndez, la jefa del laboratorio del Hospital Británico, ella representa la institución Hospital Británico, como sabrán, este proyecto se realiza por la conjunción de varias instituciones, entre ellas la cejota, el corresponsal es Fabián Preciosi, Maren y Mercedes por el Hospital Británico, Andrés Damián por el DIM, que es médico imaginólogo, es el que hace las resonancias, y el doctor Sergio Dancillo es profesor, director del Departamento de Neuropsicología del Hospital de Clínicas, y yo soy Ana Charamelo, que presento la clínica de la memoria del Hospital Británico, donde ahí veníamos trabajando desde hace muchos años, junto con Maren y con un equipo de profesionales, en promover estilos de vida saludable, que es un poco el objetivo de este proyecto, que se llama Finger, Finger con dedos, cada dedo significa un área de intervención, actividad física, nutrición saludable, alimentación saludable, estimulación cognitiva, que da Lucía de Costa Barría, una de las intervenciones en actividad cognitiva, control de los factores de riesgo cardiovascular, que eso es fundamental para poder lograr tener un cerebro sano, saludable, y el último dedito, que no porque sea chiquito tiene menos importancia, que es vínculos sociales, esto que se da acá en este grupo de generar nuevas amistades, nuevos vínculos, de promover otras actividades fuera de las que están establecidas en este proyecto, como salir juntos, visitar bodegas, tomarse un vinito, agarrar la guitarra y cantar, como lo hace este ruido, que es espectacular. Bueno, y agradecerles a los participantes, a ustedes, por todo su esfuerzo, su dedicación, su tiempo en llevar adelante este proyecto, que es para ustedes, pero que también estamos, yo recuerdo a Fabián que cuando empezamos dijo, vamos a marcar la historia, vamos a hacer historia con este proyecto, y yo creo que sí, que lo estamos haciendo, ¿está? Y bueno, y ustedes son los protagonistas de esta historia, porque esto va a quedar un legado para los demás, ¿está? Demostrarles cómo cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Es sacar el sedentarismo, movernos, comer, pensar en lo que comemos, y comer rico, ¿no? Pero comer saludablemente, y controlar nuestros factores que a veces no nos importaban, ¿no? Ah, bueno, sí, tengo colesterol, sí, no, ahora pensar seriamente en cómo nosotros, más allá de las instituciones de salud, poder bajar y controlar y estar en estados normales, en cada uno de esos aspectos, ¿sí? Y bueno, y la actividad física tiene una función fundamental en esto, en este cambio, en este leyendo. Y esto es lo que queremos agradecer, como ellos, BEDES, se han apropiado de la institución, de la CJ, y bueno, y la constancia de venir, de hacer la actividad física.